Las últimas encuestas mantienen a Donald Trump a la delantera entre electores republicanos, aunque Ben Carson se le sigue acercando como estamos viendo también. Pero donde de verdad se está moviendo el piso es en el lado de los demócratas. Hillary Clinton continúa adelante con el 37%, pero ha bajado 20 puntos en el último mes, mientras que Bernie Sanders ha subido 14 puntos para alcanzar el 30%. El vicepresidente Joe Biden, quien no ha anunciado oficialmente su candidatura, tiene 14% y Lourdes Melusá nos cuenta cómo van las cosas. ¿Qué tiene en común el aspirante republicano a la presidencia Donald Trump con el presidente Rafael Correa de Ecuador? ¿O el nuevo gobernador de Nuevo León, el Bronco? ¿O el comediante guatemalteco Jimmy Morales? La ira de un segmento de sus votantes, según expertos. Pero es un malestar que existe entre pueblos en contra de políticos y partidos y sistemas de élite que a ellos no los represento. Según la más reciente encuesta entre los probables votantes en la asamblea de los partidos en Iowa, el primero de febrero, Trump y Ben Carson encabezan la clara preferencia de los republicanos, seguidos a distancia del resto de los precandidatos, la mayoría políticos establecidos. Un empresario y un ex cirujano sin ninguna experiencia política. En Guatemala, el comediante Jimmy Morales igual está en segundo lugar en las encuestas para la elección presidencial del 6 de septiembre. Y mientras Trump aún amenaza con postularse como independiente, Jaime Rodríguez Calderón, el llamado Bronco, ganó así su elección como gobernador de Nuevo León en México. Resultó electo y se dice que cada vez más en México la gente está rechazando y buscando alternativas a los partidos políticos. Según expertos, también hay diferencias en las causas de la ira de los votantes. Señalan que en Latinoamérica frecuentemente esta va atada a escándalos de corrupción. Recuerdan que Trump alega que los otros precandidatos aceptan grandes contribuciones de campaña y que pueden ser comprados. Y aunque Trump no es Hugo Chávez y el contexto es diferente... Chávez fue un líder totalmente anti-establishment, populista, y también tiene un estilo algo parecido a Trump, criticando a todos los élites. Dice que Chávez abogaba por una gran Venezuela y Trump enfatiza que hay que reclamar la grandeza de Estados Unidos. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.